Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el... Continuará. Radio Reloj. 11 e 20 minutos. La Unión de Jóvenes Compostas emitió un comunicado oficial instando a todos los jóvenes de la isla a que sintonicen el programa Interferencia por Radio Martí. Interferencia es un programa interactivo diseñado y transmitido para la juventud cubana por los 11.80 am. También lo puede sintonizar en las frecuencias de onda corta de dicha emisora y en su página de internet martinoticias.com Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos. A las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.